Apreciados hermanos, reciban el saludo del ministerio Soy Hijo de Dios. Somos Clevy Pérez y Raúl Pérez. Gracias por recibirnos en vuestra iglesia. Esta es una invitación para que escuchen el testimonio sobre un jovencito que a los 14 años decide entrar a los Estados Unidos con el único propósito de ayudar a su madre en la crianza de sus tres hermanos menores. Soy de Oaxaca, mi hijo. Vengo de una familia de tres hermanos. Mi papá se murió cuando tenía cuatro años. Mi mamá se quedó viuda, entonces... Vengo de una familia muy pobre. Y yo veía cómo mi mamá sufría por mantener a mis hermanos y... Y pues fue pasando el tiempo. No, no, no pasaba. Y simplemente trabajaba para mantenernos, pero no se superaban bien. Llegó un momento que yo ya tenía 14 años, decidí venir para los Estados Unidos. A los pocos días de haber empezado a piscar pimentones, descubre una infección que le ocasiona la pérdida del 99% de su vista. En el 2009 me gradué como técnico de aire acondicionado. Hoy, para la honra de Dios, para el orgullo cristiano de una madre piadosa allá en Oaxaca, México, Este jovencito es un profesional académicamente preparado en el campo del aire acondicionado. Toda esta programación estará amenizada por alabanzas a Dios, magistralmente interpretadas por Clevy, las cuales seguro serán de vuestro agrado. Jóvenes, inviten a otros jóvenes para que conozcan la forma tan milagrosa que Dios dirige a los hijos que tienen bases cristianas en sus corazones. Estas bases solo pueden ser dadas en el seno del hogar. Adultos, inviten a sus familiares y amigos con hijos para que vean muy de cerca la influencia tan positiva que la iglesia tiene en la crianza de los hijos. Nadie que asista a este programa saldrá igual que como entró. Esta es una prueba irrefutable de que a los hijos de Dios todas las cosas les vienen a bien.